En el año 2000, el suicidio del futbolista de San Lorenzo del Magro, Mirko Sarik, de 21 años, fue una muerte que encendió alarmas en el mundo del fútbol por tratarse de un jugador profesional en plena actividad, de un equipo grande de Argentina dirigido por un campeón del mundo como Oscar Ruggeri y con un futuro que prometía ser brillante. Incluso estuvo en los planes del Real Madrid, pero una transferencia frustrada sumada a una lesión de ligamentos y sobre todo un desengaño de paternidad derivaron en la decisión más dolorosa. Esa mañana del 4 de abril, su madre lo encontró ahorcado en su cuarto, abriendo una herida incurable para la familia y un mar de dudas e interpelaciones para el fútbol. Con el correr de los años y por causas muy disímiles, se fueron sucediendo otras muertes de futbolistas que, estando todavía en carrera, sorprendieron y llenaron de luto y dolor al mundo del deporte. Edgardo Pratola fue un destacado marcador central de Estudiantes de la Plata. Había nacido en esa ciudad en el año 1969, debutando en la primera división en 1988 de la mano de Eduardo Solari. Tras ocho años en el pincha, pasó a León de México y a Unión de Santa Fe, antes de retornar a Estudiantes en el año 2000. El 11 de marzo de 2001, y con 4 kilos menos, jugaría su último partido. Ese día Estudiantes le ganaba por 2 a 1 el Clásico a gimnasia. Luego, el diagnóstico certero que arrojaron los estudios médicos. Cáncer de colon, que lo dejaría vivir solo un poco más. Pratola comunicó abiertamente su enfermedad. El final era inevitable y él lo sabía. Un fin de semana de 2002, su equipo enfrentaba a Independiente y fue el propio jugador quien pidió no suspender ese encuentro. El partido se jugó y ambas hinchadas homenajeron su memoria. El ruso, Edgardo Pratola, murió el 27 de abril del año 2002. A José Luis Sánchez, un futbolista extraordinario, habilidoso, con carácter y buena pegada, el apodo de Garrafa lo acompañó durante toda su carrera. Así le decían debido al oficio de su padre, que repartía garrafas de gas para la subsistencia familiar. Debutó con 19 años en 1993 jugando para la Ferrere en la B Nacional. Cuatro años más tarde pasó al Porvenir, donde fue campeón de la primera B. En el 99 fue a Bellavista de Uruguay, llevando al equipo a clasificarse a la Libertadores, copa que no pudo disputar porque decidió volver a Argentina para acompañar a su padre que estaba enfermo. Tras siete meses inactivo, volvió a jugar, esta vez para Banfield. Ahí estuvo cinco años logrando el ascenso a primera y teniendo una inolvidable actuación en las finales frente a Quilmes. Alguna vez estuvo a punto de ser jugador de Boca, pero para Bilardo, que era el entrenador en ese momento, la pasión de Garrafa por las motos era un impedimento inadmisible. Y fue esa pasión la que en un accidente le quitó la vida. Era el 6 de enero del año 2006. Ya era jugador de la Ferrere y frente a su propia casa se cayó de la moto. El golpe le produjo fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Dos días después, y con solo 31 años, perdía la vida Garrafa Sánchez. Diego Barizone jugó en Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Lanús. Oriundo de Santa Fe, donde nació en 1989, debutó en Unión a los 20 años logrando el ascenso a la primera división en 2011. Pasó un año Argentinos Juniors en 2013 para volver a Unión por una temporada, lograr otra vez el ascenso y luego firmar para Lanús, el que sería su último equipo. Cerca de las cinco y media de la mañana del 28 de julio de 2015, regresando desde Santa Fe a Buenos Aires, su auto impactó contra la parte trasera de un camión, perdiendo la vida de manera inmediata, a la altura del kilómetro 111 de la autopista Rosario Santa Fe. Diego Barizone murió en la localidad de Coronda a los 26 años. El velocímetro de su auto quedó clavado en 195 kilómetros por hora. Andrés Balanta era un joven futbolista colombiano que había llegado al fútbol de Argentina para jugar en Atlético Tucumán. Se formó como jugador en Deportivo Cali, club que lo promovió a primera en 2018. En junio de 2022 arribó a Atlético Tucumán para formar parte del plantel que peleó el campeonato hasta las últimas fechas. El 29 de noviembre de ese mismo año, a sólo unos cinco minutos de haber comenzado un entrenamiento, Balanta se desplomó en el campo de juego. Allí le realizaron sin éxito inmediatas tareas de reanimación que siguieron en la ambulancia y en el nosocomio al que fue trasladado, donde tampoco consiguieron revertir la situación. Se determinó que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio cuando sólo tenía 22 años de edad. El boliviano Oscar Sánchez se desempeñó como defensor y capitán de la selección de su país y también en Argentina. Nacido en 1971 en Cochabamba, debutó en primera a los 20 años en Destronjes. Entre 1997 y 99 jugó en el fútbol argentino, primero para gimnasia de Jujuy y luego para Independiente. Más tarde, dos años otra vez en Destronjes y cuatro en Bolívar para volver a Destronjes en 2007. Aún siendo ya veterano, estaba considerado para jugar las eliminatorias para Sudáfrica 2010 con su selección, pero el diagnóstico de cáncer de riñón fue el que marcó el final de su carrera y luego el final de su vida. Oscar Carmelo Sánchez murió el 23 de noviembre de 2007. Antonio Puerta fue un futbolista del Sevilla de España y también de la selección de su país. Nació en 1984, debutando en primera en el 2004. Fue campeón de la Copa del Rey, dos veces de la Copa UEFA y también dos veces de la Supercopa de España. El 25 de agosto de 2007, mientras jugaba el partido entre Sevilla y Getafe, minuto 28 del encuentro, sufrió un desmayo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Pese a salir por sus propios medios del terreno de juego, en los vestuarios volvió a sufrir cinco desmayos más antes de trasladarlo a terapia intensiva de un hospital, en el que tuvo cinco paros cardiorrespiratorios en esa misma noche. Luego de casi tres días de pelea por la vida, Antonio Puerta murió el 28 de agosto de 2007, dos meses antes del nacimiento de su hijo. Emanuel Ortega jugaba para el Club San Martín de Bursaco, de la primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. El 3 de mayo de 2015, su equipo se enfrentaba a Juventud Unida, cuando disputando el balón contra un rival, salió despedido del campo de juego, golpeando su cabeza contra la base de cemento que sostiene el alambrado perimetral, sufriendo la fractura de cráneo. Tras 11 días de agonía, Ortega perdió la vida el 14 de mayo de 2015, en un sanatorio de Buenos Aires, con tan solo 21 años de edad. Gustavo Eberto fue arquero de Boca, de Talleres de Córdoba, y también fue campeón sudamericano sub-20 con la selección argentina. Había nacido en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, debutando en la primera división de Boca en 2003. Para no seguir bajo la sombra de Oscar Córdoba y de Roberto Abondancieri, en 2006 decidió pasar a Talleres para jugar como titular. Tras un partido, y por sentir un cansancio extremo, debió ser internado para determinar el origen de esos problemas físicos. Se le detectó un cáncer testicular. Tras seis ciclos de quimioterapia, pidió entrenarse en Boca con el sueño de volver a jugar, pero la enfermedad le ganó la pelea el 3 de septiembre de 2007. Gustavo Eberto tenía solamente 24 años. Paul Burton tuvo una breve carrera como futbolista profesional. Su último club fue Oriente Petrolero de Bolivia. Había nacido en 1992 y jugaba como defensor. También alguna vez fue citado para la selección boliviana. En noviembre de 2016 fue intervenido quirúrgicamente debido a una hernia de disco. La operación inicialmente fue catalogada como exitosa por sus médicos, pero luego tuvo complicaciones que derivaron en más de 15 días de terapia intensiva y operaciones por hemorragia interna y una cirugía a corazón abierto. El 11 de diciembre, a los 24 años, Paul Burton murió después de entrar en un coma irreversible producto de una negligencia médica, según denunciaba después su familia. Rodrigo Espíndola jugó en Chacarita, Racing y Nueva Chicago. Tenía 20 años cuando debutó en Chacarita, donde se desempeñó como defensor durante tres temporadas. Pasa a Racing por pedido del entrenador Luis Obeldía, pero no llega a jugar de titular, por lo que luego de un año se va a Nueva Chicago. En la noche del 12 de mayo de 2016, cuando entraba a su casa de Montegrande junto a su familia, fue herido de bala en el tórax tras resistirse a un robo. Falleció en la madrugada del día siguiente, cuando tenía 26 años. Albeiru Zuriaga fue uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano. Nació en Cali en 1966 y debutó para el América de Cali cuando tenía 20 años. Ganó la Copa Libertadores con el Atlético Nacional en 1989 y la Supercopa y la Recopa con Independiente de Avellaneda. También cinco ligas locales entre Colombia y Argentina. Pasó por más de 15 equipos, pero sus características de gran jugador, habilidoso, pese a su altura y goleador, chocaban con una personalidad irreverente y una conducta que lo alejaron, por ejemplo, de la selección de su país. En Argentina, además de jugar para Independiente, lo hizo para dos equipos del ascenso, General Pajuniors y Old Boys. En 2004, luego de haber jugado un año en Venezuela, iba a viajar a China, donde tenía pensado retirarse de la actividad. Pero ese viaje quedó trunco porque tres días antes de abordar el avión, el 11 de febrero, Zuriaga se encontraba con amigos en un negocio de juegos de azar y venta de bebidas alcohólicas en la ciudad de Cali, cuando un joven se bajó de una moto y le disparó varias veces, ocasionando su muerte inmediata. La Fiscalía General de Colombia esclareció el homicidio tres años después. De acuerdo a un informe divulgado por el diario El País, las investigaciones concluyeron que la muerte fue ordenada por el jefe de una banda de sicarios. El palomo Zuriaga fue asesinado cuando tenía 37 años. Sergio Yulmeister fue arquero de Huracán. Había nacido el 30 de abril de 1977 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y se inició en las inferiores de Boca. Debutó en Huracán en 2002, después de haber jugado para Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano y San Miguel. El 4 de febrero de 2003, Huracán jugaba un partido amistoso de entrenamiento frente a Arsenal, partido en el que el arquero estuvo ausente sin ninguna clase de aviso. Dos años antes, mientras jugaba para Rafaela, Yulmeister había estado internado en un centro de salud mental tras un primer intento de suicidio. Aquella vez fue su novia quien le había salvado la vida. Algunos allegados cuentan que junto a su hermano fueron criados en un hogar de niños, no pudiendo el arquero superar nunca el dolor por la temprana pérdida de su padre. El 5 de febrero de 2003, y tras varias horas de no obtener respuestas a las llamadas, sus compañeros Pablo Monsalvo y Darío Gigena se dirigieron a la casa de Yulmeister, donde la policía les confirmó que el arquero de Huracán, de solamente 25 años, se había quitado la vida ahorcándose con un cinturón. A Santiago Damián García muy pocos lo conocían por su nombre, ya que para todos era simplemente el Morro García, uruguayo, nacido en 1990 y convertido en el máximo goleador de Godoy Cruz de Mendoza en la primera división de Argentina. Al equipo mendocino había llegado, tras sus pasos por Nacional y River de Uruguay, una temporada en Turquía y otra en Brasil. Desde 2016 había jugado 96 partidos para Godoy Cruz, marcando 46 goles. Era el ídolo y la figura del equipo. Pero la distancia con la familia y diversos temas personales lo introdujeron en una depresión de la que no pudo salir ni siquiera con la ayuda del tratamiento psiquiátrico. El 6 de febrero de 2021, separado del plantel profesional y aislado por COVID, en la soledad de su departamento, el Morro García fue hallado muerto como consecuencia de una herida de arma de fuego que él mismo disparó. Según dijo después la madre del jugador, tenía todo acordado para retornar a Nacional de Montevideo, pero en Godoy Cruz no se lo permitían. Con 30 años de edad, el Morro García decidió terminar con su propia vida.